Tom Holland abandona las redes sociales por salud mental. Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara. El protagonista de Spider-Man dice sentirse en una espiral cada vez que lee información sobre él online y prefiere apartarse de Instagram y Twitter por un tiempo. El actor Tom Holland, Londres, 26 años, ha dado un paso al frente para poner freno y cuidar su salud mental. El que fuera protagonista de Spider-Man, No Way Home 2021 ha decidido abandonar sus perfiles en redes sociales por un tiempo. Encuentro Twitter e Instagram sobre estimulante y abrumador. Entro en espiral cuando leo cosas sobre mí online, ha reconocido el actor en un vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram, que ya supera los 10 millones de reproducciones. Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara, prosigue el intérprete británico en su vídeo. Holland, que en el instituto, entre los 14 y los 17 años, fue acosado por sus compañeros, está muy involucrado con organizaciones que se dedican a cuidar de la salud mental de los más jóvenes y ha querido aprovechar la última publicación de su perfil, en el que cuenta con 67,7 millones de seguidores, para hablar de varias asociaciones con las que trabaja. Arroba Sten4org es una de las muchas organizaciones benéficas que Arroba Tebrotestruz se enorgullece de apoyar y me gustaría tomarme un momento para arrojarlo sobre su fantástico trabajo, escribía en su post, para acabar con una frase de cariño como despedida, los amo a todos, y hablemos de salud mental. Pero Holland, que llevaba más de un mes sin hacer aparición pública a través de sus redes sociales, no es el único ni el primer famoso que ha decidido retirarse por un tiempo de sus perfiles en Instagram o Twitter. El cantante Justin Bieber, que es uno de los muchos que ha comentado la publicación del actor británico con un Te Queremos, también cerró su cuenta de Instagram en 2016 después de las críticas de sus fans por subir fotos con la que podría ser su nueva novia de entonces, Sofía Richie, de 17 años. En septiembre de 2018, la cantante Selena Gomez, con 26 años entonces, decidió despedirse del mundo virtual por el daño que le hacían los mensajes negativos que recibía. Estoy agradecida por la voz que las redes sociales nos brindan a cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida por poder dar un paso atrás y vivir mi vida presente. Solo recuerda, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera, escribía la también actriz a modo de despedida con una imagen suya sonriente. Un mes después, en octubre, la intérprete de Nacherell ingresaría en un centro psiquiátrico tras sufrir una crisis emocional. En diciembre, la que fuera niña Disney terminó el tratamiento y se le pudo ver disfrutando de una escapada a la nieve con amigos. La que también dijo basta a Twitter y TikTok en 2018 fue Millie Bobby Brown, después de que su imagen fuese utilizada, sin autorización, en memes con mensajes homófobos sin fundamento. En ellos, se acusaba a la actriz de Stranger Things, entonces con 14 años, de estar contra los derechos de los homosexuales. Pese a su decisión, Brown si conserva, por el contrario, su perfil de Instagram, donde suma 57, 6 millones de seguidores. Otro que daría un portazo en Twitter en 2018 sería Javier Ambrosi, mitad del dúo creativo que forma junto a su pareja y socio, Javier Calvo. El co-creador de la llamada Opaquita Salas también cerró su cuenta en esta red social. Para empezar, que una empresa privada se lleve millones en nombre de una mal llamada libertad de expresión no me parece bien. Se enriquecen a partir de trolls, de sufrimientos, de mentira, explicaba el director.